Hola amigos, hoy vamos a hacer una manualidad para Hanwing. Vamos a necesitar un bonígrafo blanco, bonígrafo negro, bonígrafo tonor naranja. Regnador, tijera, tona, enrampador. Vamos a hacer ahora, vamos a roblar por la mitad. De esta forma, lograremos otra vez por la mitad. Vale, ahora vamos a retortar. Nos va a quedar 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer la forma de Hanwing. Y aquí doblaremos por la mitad. De esta forma. Ahora vamos a pegar. Y pegamos. Nos va a quedar de esta forma. Así también vamos a seguir con todos. Hacemos un torte y regresamos. Una vez que ya hemos pegado y nos ha pegado de esta forma, ahora vamos a pegar y montar de esta forma. Pegamos aquí. Y montamos. Y vamos a pegar. Y vamos. Y vamos. Muy bien, ahora abrimos. Vamos a echar pegamento y cerramos aquí. Nos va a quedar de esta forma, de una forma así. Esto va a ser la kanabasa que vamos a hacer. Ahora, acá vamos a... Vamos a echar pegamento. Ahora, aquí tenemos el rostro. Ahora vamos a pegar. Y aquí tenemos, no le va a seguir la florcita. Vamos a echar. Vamos a echar pegamento. Y nos va a quedar de esta forma, nuestra kanabasita. Nuestra kanabasa de Halloween. Ahora, vamos a hacer igualito, pero en forma de emocionado. Y vamos a repetir el mismo patrón. Vamos a doblar por la mitad. Vamos a repetir el mismo patrón. Vamos a repetir el mismo patrón. Ahora vamos a hacer el mismo patrón de esta forma. Para hacer un moncianario. Vamos a repetir el mismo patrón de esta forma. Vamos a repetir el mismo patrón de esta forma. Vamos a repetir el mismo patrón de esta forma. Vamos a repetir el mismo patrón de esta forma. y repetamos. Muy bien. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Nos va a alterar y nos ha alterado de esta forma nuestro murcianado de vampiro. Ahora vamos por el siguiente y última manualidad. Para la siguiente manualidad, vamos a doblar la hoja de esta forma. Vale, abrimos. Ahora vamos a retostar por una niña. Acá. 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 Y ya está. Muy bien, ahora vamos a hacer de esta forma y aquí vamos a pasar así. Y ya está. Amigos, aquí hemos trampado y hemos hecho una canabaza. Ahora vamos a poner la parte de las plantitas, de las hojitas de nuestra canabacita. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.